Hola, seguimos con el tutorial sobre metodología de enseñanza-entrenamiento en la actividad física y deportiva. En este vídeo vamos a tratar uno de los tipos de estilos de enseñanza, en concreto los estilos de enseñanza cognitivos. Bien, los estilos de enseñanza cognitivos se basan en que el alumno debe descubrir la solución a un problema, a una situación que le presenta el profesor o el entrenador. Se basa en el desarrollo o en la aplicación del proceso cognitivo y la implicación cognitiva del alumno. Y asimismo se basa en el proceso de disonancia cognitiva, que ha sido explicado en otros vídeos. Este tipo de estilos de enseñanza se relaciona con la técnica de enseñanza mediante el descubrimiento. Dentro de los estilos de enseñanza cognitivos podemos distinguir la resolución de problemas, el descubrimiento guiado y las situaciones tácticas. Pasamos a presentar o a definir uno de los estilos cognitivos como es el descubrimiento guiado. El descubrimiento guiado supone un término medio en los que se utiliza, en situaciones en las que se utiliza tanto técnicas de enseñanza por instrucción directa y por indagación. Suele ser o se suele aplicar en situaciones en las que hay una gran dependencia entre las respuestas que da el alumno y los indicios o las ideas, las normas que proporciona el profesor. En este tipo, la aplicación del estilo de enseñanza mediante descubrimiento guiado, existe una única solución y el profesor va a trabajar o va a intentar que el alumno llegue a esa solución. Bien, con este tipo de estilos, el profesor en un primer momento no va a dar la respuesta, lo que hace es plantear el problema o la situación en la que tiene que actuar el alumno. Para guiar la acción del alumno hacia el encuentro o hacia la solución, puede utilizar una serie de recursos como pueden ser preguntas, la formulación de preguntas que le lleven al individuo hacia la obtención de esta solución. Este tipo de preguntas y las respuestas del alumno a cada una de ellas sirven a modo de refuerzo, de estímulo, para saber si va por el camino adecuado. En el caso de que si no sea, modificar el mismo. En este tipo de estilo de enseñanza, hay una mayor implicación y una mayor participación del alumno en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Bien, ¿cómo se desarrolla este tipo, el estilo de enseñanza mediante descubrimiento guiado? Bien, como hemos comentado, el alumno, o sea, el profesor, perdón, da a conocer cuál es el problema o la situación que deben resolver los mismos. El profesor debe identificar cuáles son cada una de las etapas que se van a ir o se deben ir desarrollando para llegar a la solución final. Cada paso está basado en las respuestas o en las acciones de un paso anterior. Ya hemos dicho antes, el profesor no dice la solución, no da el modelo, pero sí indica las normas o los límites en las que se va a desarrollar la situación y va a guiar hacia ese modelo. El clima del aula que se suele dar con este tipo de estilos de enseñanza fomenta las relaciones entre el profesor y los alumnos. Este tipo de estilo favorece la participación del alumno. Incluso, el profesor no debe dar por mal a ninguna de sus intervenciones valorando la intervención o la actuación del alumno en la actividad. ¿Dónde suele ser aplicado este tipo de estilo de enseñanza? Bien, pues suele ser utilizado en etapas de iniciación deportiva, en el aprendizaje inicial de ciertos deportes colectivos o deportes de otro tipo. También suele ser aplicado en bloques temáticos relacionados con la expresión corporal, en juegos o en habilidades motrices básicas. El aprendizaje de diferentes aspectos como los saltos, los giros, el enlazamiento, etc. La idea de este tipo o la aplicación de este tipo de estilos es que el alumno sea capaz de entender la lógica del patrón de movimiento, de la acción motriz que está realizando. Por lo tanto, un ejemplo de situaciones en las que suele aplicarse es, por ejemplo, en un deporte como puede ser el baloncesto. Este estilo de enseñanza se aplicaría a la hora de que el alumno sea capaz de identificar cuáles son los diferentes tipos de pases, de lanzamiento o cuándo es mejor utilizar un tipo de lanzamiento u otro en función de la situación en la que se encuentre. Pasamos a ver otro de los estilos cognitivos como es la resolución de problemas. Bien, en este tipo de estilo de enseñanza es muy importante el problema que se plantea al alumno en un primer momento. En el caso de este tipo de estilo de enseñanza no hay una sola solución, incluso hay varias soluciones posibles. Con este estilo de enseñanza el alumno debe, igual que el anterior, encontrar por sí solo la respuesta siendo totalmente independiente del profesor. El profesor, el papel que tiene en este tipo de estilo es de guío, de guía y de presentación del problema que debe resolver el alumno. Con este tipo de estilo no se pretende que el alumno encuentre una única solución óptima, una única solución viable, sino que plantee diferentes alternativas a ese problema que se ha planteado en un inicio, favoreciendo la creatividad del alumno. ¿Cómo se desarrolla este tipo de sesiones con este tipo de estilo de enseñanza? Bien, pues en un primer momento el profesor es el encargado de presentar el problema que deben resolver los alumnos. Los alumnos actúan y ejecutan, toman un tiempo de reflexión en la que toman las decisiones y dan las diferentes soluciones a ese problema y en último término se valora la variedad o las diferentes alternativas que ha proporcionado el alumno a ese problema. El clima en este tipo de sesiones suele ser muy positivo, se favorecen las relaciones entre el profesor y el alumno e incluso entre los propios alumnos. La resolución de la disonancia cognitiva que se había planteado suele ser un proceso, una situación en la que motiva al alumno, puesto que ha conseguido un éxito, que ya no está tanto en encontrar la solución, sino en encontrar una variedad de soluciones, un alto repertorio de soluciones para dar resolución al problema planteado. ¿En qué ámbito suele ser aplicado este estilo de enseñanza? Bien pues, suele plantearse la enseñanza de la táctica de deportes colectivos o de equipo. También suele ser aplicado para tratar diferentes temas el bloque de expresión corporal. Bien, hasta aquí la presentación del estilo de enseñanza de los diferentes estilos de enseñanza cognitiva. ¡Suscríbete al canal!